Señores bomberos, señoras bomberas, ustedes en sus venas están ese rojo de la fuerza, de la solidaridad, de la sangre de los héroes que vieron y cada día van en el mundo entero a través de su solidaridad, de su disciplina, ofrendan su vida por las ciudades. Es increíble, ciudades llenas de millones de personas, solo hay un grupo tan pequeño de cuerpos de bomberos en grandes ciudades, pero suficientes, capaces, equipados para sofocar cualquier lamentable dolor que pueda hacerse grande. Yo siempre digo que bomberos tienen que ser como el soldado, preparados y equipados para la guerra en tiempos de paz. Como siempre, para mí un orgullo estar con ustedes, son los programas muy preparados, están siempre demostrando la profesionalización que tienen los bomberos en la tercera zona, en la zona específicamente. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Convicción de bomberos con este feo deseo de superación lo hicieron y salieron adelante. Los conocimientos que vamos a adquirir, vamos a implementar, vamos a difundir a nuestros compañeros para que estos conocimientos no se queden solo con nosotros, sino que sean bien compartidos con toda la persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros también a nivel de la Secretaría, créanse, vamos a hacer todo lo posible porque tener más de estos cursos y llegar a más de los compañeros de los bomberos que hoy en día lo necesitan.